¿Cómo te llamas? Piedad Cuéntame, ¿qué te trae por acá? Me persiguen, quieren hacerme añicos, doctor, tiene que ayudarme Tranquilízate, acá estás a salvo, ¿te sientes cómoda? La verdad, me siento un poco angustiada Veré cómo puedo ayudarte, comencemos desde el principio Yo era una bebé roca de 16 millones de años Que vivía feliz en las entrañas de la Tierra Hasta que de repente Una explosión me lanzó a lo desconocido Me vi rodeada de otras como yo, sobre una monstruosa máquina ¿A dónde me llevan? Providencialmente pude escapar Pero lo que entonces vi Fue espantoso Las rocas, esa horrenda máquina las trituró hasta convertirlas en polvo Querían pulverizarme Así que huí lo más rápido que pude Por mucho tiempo vayé sin rumbo ni destino Como una piedra en el camino Rodé y rodé Rodé y rodé He tratado de insertarme en la sociedad Como pisa papeles Como sujeta puertas Como juguete de niños Pero unas voces desconocidas me persiguen Ya no sé qué hacer, doctor Ya no sé quién soy Tranquila, piedad Ya has dado el primer paso al venir hasta acá Pero por hoy, nuestro tiempo ha terminado ¿Qué? Pero doctor pelo, tiene que ayudarme La única que puede ayudarte, eres tú misma Yo solo te puedo dar las herramientas Si hubiera querido herramientas, habría ido a la ferretería ¡Muy graciosa! Voy a estudiar tu caso en detalle Y nos vemos la próxima semana ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Por qué me atormentan? ¿Por qué me atormentan? ¿Dónde están? ¿Quiénes son? ¿Qué quieren de mí? ¿Quiénes son? ¿Eres de las nuestras? ¿Quiénes son? ¿Qué quieren de mí? Amiga Amiga ¿Quiénes son? Quédate ahí ¡Basta! ¡Sálgan de mi cabeza! Doctor, ha sido una semana terrible Tranquila, Piedad Adelante ¿Solucionó mi problema? Solo tú puedes solucionar tu problema Yo solo te puedo guiar en tu camino Y decirte una gran verdad Que tú no eres solo una roca Eres cobre ¿Qué? ¿Se volvió loco, doctor? Míreme Yo soy una vulgar roca Te equivocas No eres una roca vulgar Eres una roca mineralizada Con el potencial necesario Para convertirte en cobre Tus amigas No murieron al convertirse en polvo Simplemente Iniciaron su transformación Es lo que los psiquiatras llamamos Crecer Yo no quiero crecer Soy feliz siendo una roca Y ahora me iré de aquí Para seguir con mi vida Como gustes Es tu decisión Pero si no enfrentas a tus fantasmas Te seguirán asediando Está bien Me quedo Excelente Ahora que decidiste quedarte Ya podemos irnos ¿A dónde? Ya lo verás Interesante ¿Qué es tan interesante? ¿Ver como mis amigas rocas Terminaron convertidas en pulpa espumosa? Según este libro Esta pulpa espumosa Es parte de la metamorfosis Un estado de transición Entre la roca Y el metal Las rocas extraídas Se reducen de tamaño En chancadores y molinos Hasta convertirse En un fino polvo Que se mezcla con agua Reactivos químicos Y aire En forma de burbujas En la pulpa En la pulpa que se forma Las partículas que mantienen cobre Se adhieren a las burbujas Separándose del resto de los minerales Formando un concentrado Que es filtrado Y llevado al proceso de fundición ¿Dónde desaparecerán para siempre? Como las rocas que eran En la fundición A 1200 grados celsius El cobre contenido en el concentrado Se separa de otros elementos Como fierro Sílice Y azufre Pasando a constituir El cobre metálico ¡Ey piedad! ¡Tanto tiempo! Hola ¿Quién eres? ¿No me recuerdas? Éramos compañeras En el subsuelo terrestre Este... Ah, sí No te reconocí Qué tonta Te ves diferente ¡Oh! Pues tú estás igual ¡Chicos, miren! ¡Es piedad! Hola, piedad ¿Dónde has estado? ¿Y por qué sigue siendo una roca? Bueno, la verdad es que... Vamos, piedad Sácalo de tu interior ¡Buuu! Me da miedo ser triturada Convertida en pasta Y luego incinerada A temperaturas infernales Así como lo dices Suena un poco terrorífico Pero ser un cátodo Como nosotros ¡Es magnífico! Debemos irnos, jefe Nos espera una gran cita Con el futuro ¡Oh! Es verdad Hasta siempre, piedad Que seas una roca gris ¡Y feliz! Oh no, son las voces de nuevo Por favor, doctor Dígales que se callen Mejor escúchalas con atención Somos los solos ¿Qué? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Por sus múltiples propiedades El cobre está en todas partes ¡Oh! En pernos, tuberías, calcetines, sarténes, computadores, autos, hospitales y hasta en los barcos Piedad ¿Cómo te sientes? Es raro Pero ahora todo cobra sentido ¿Doctor Pelo? ¿Sí? Creo que estoy lista ¡Qué bien, piedad! Me alegra que así sea Muchas gracias Y hasta pronto Allá va una roca valiente ¡Gracias! Doctor Pelo Disculpe, pero no la conozco Soy yo, piedad Ahora soy una placa de cobre ¡Oh, piedad! ¡Qué alegría verte! Solo venía a despedirme y a darle las gracias Estoy a punto de embarcarme a China para convertirme en circuitos de smartphone ¡Wow! Y piedad, cuéntame, ¿cómo te has sentido? ¡De maravilla! Emocionada por las sorpresas que me depara el futuro ¡Excelente! ¡Que tengas un buen viaje! ¡Gracias, doctor! ¿Piedad? Dígame, doctor Ya que vas a vivir en un smartphone, no te olvides de llamarme Lo haré O al menos le mandaré un mensaje de texto He, he, he... Yeah, everyone Ha, ho, 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 ho... Ha, 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 ha... Oh, whoa! ¡No! Gracias por ver el video.